Aunque el pueblo no lo crea, estamos pasando, hay muchas personas que están pasando hambre. Apenas se produce un 15, de un 15 a un 18% de los alimentos que se consumen en el país. Lo que hay en Puerto Rico, en los almacenes de los supermercados, yo creo que es apenas dos semanas. Porque lo que queremos es que el hijo tuyo vaya a comer café, que el hijo de aquel, pero el hijo mío. Seguridad Alimentaria, reto del milenio, en Enfoque Noticias 24-7. Martes a las 9 de la noche por Puerto Rico TV. Martes a las 9 de la noche.